El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Era una noche estrellada en el pequeño pueblo de Aurora, donde las luces parpadeantes de las farolas pintaban sombras misteriosas en las calles vacías. Una niña llamada Elisa, con sus risos oscuros y ojos curiosos, caminaba sola por el parque. Su corazón latía con ansias y, aunque era tarde, sentía que debía estar allí. De repente, un suave ladrido rompió el silencio de la noche. Elisa siguió el sonido y encontró a un perro callejero, peludo y desaliñado, con ojos tristes y una cola que se movía tímidamente. Sin pensarlo dos veces, Elisa se acercó al canino y acarició su cabeza. El perro respondió con un suave ronroneo de felicidad y un lametazo cariñoso en la mano de la niña. En ese instante, un vínculo especial se formó entre ellos. Elisa y el perro se miraron profundamente a los ojos, como si se entendieran en un nivel que trascendía las palabras. Decidió llevarlo a casa y lo llamó Woody porque, desde el primer momento, sintió que serían inseparables. Los días se convirtieron en años y Elisa y Woody se convirtieron en compañeros inquebrantables. Jugaron en el parque, exploraron bosques misteriosos y compartieron secretos bajo la luna. Pero, como sucede con todos los seres vivos, el tiempo pasó y Elisa creció, mientras que Woody envejecía rápidamente. En el último capítulo, los años de amistad entre Elisa y Woody habían creado un lazo tan fuerte que, cuando Woody partió, dejó a Elisa con el corazón roto y una tristeza que la atormentaría durante mucho tiempo. La pérdida de su amigo canino la sumió en una profunda depresión y la alegría se desvaneció de su vida. Sin embargo, un día, mientras caminaba por la misma calle donde encontró a Woody años atrás, Elisa vio un papel abandonado en el suelo. Lo recogió y leyó, un lugar donde los amigos pueden volver a la vida. Aquella frase despertó una chispa de esperanza en su corazón herido. Elisa, con el papel en la mano y el corazón lleno de esperanza, regresó a su hogar con el misterioso mensaje. La habitación en la que solía jugar con Woody estaba llena de fotografías que contaban la historia de su amistad. Allí, enmarcadas en la pared, estaban las imágenes de su infancia, con Woody siempre a su lado, compartiendo risas y aventuras. Sus ojos se llenaron de lágrimas al mirar esas instantáneas que evocaban recuerdos de una época más feliz. Elisa se sentó en el suelo junto a la chimenea y tomó un álbum de fotos que tenía sobre la mesa. Abrió sus páginas desgastadas y empezó a ojearlo con cuidado. Cada imagen era un tesoro que guardaba los momentos especiales que compartió con su amigo peludo. Recordó cómo solían correr juntos por el prado, perseguir mariposas y nadar en el río durante los cálidos veranos. Sus risas y los ladridos de Woody llenaban el aire en cada recuerdo. A medida que Elisa avanzaba en el álbum, encontró una imagen particularmente significativa. Era una foto de ella y Woody acurrucados en el sofá, ambos con expresiones de pura felicidad en sus rostros. Era una tarde lluviosa y se refugiaron juntos en casa. Mientras leía un libro, Woody descansaba su cabeza en el regazo de Elisa, compartiendo el calor y la tranquilidad. Elisa cerró el álbum con ternura y se abrazó a sí misma. Su mente se llenó de recuerdos dulces y amargos a la vez. La nostalgia y la añoranza inundaron su corazón. Ella sabía que debía hacer todo lo posible para recuperar a Woody, incluso si eso significaba enmarcarse en un viaje incierto al más allá. Decidida a encontrar respuestas sobre el misterioso mensaje que prometía traer a Woody de vuelta a la vida, Elisa dejó atrás su hogar y su vida cotidiana. Cargó con la imagen de Woody en su mente y el papel con la dirección en su bolsillo y se embarcó en un viaje que la llevaría a lo desconocido. Caminó durante horas por un denso bosque, siguiendo las indicaciones del mensaje. Las sombras de los árboles se alargaban mientras el sol se ponía en el horizonte. La brisa fresca del atardecer acariciaba su rostro y el susurro del viento parecía llevar consigo sus esperanzas y temores. Finalmente, llegó a un claro en el bosque, donde se encontró con un anciano con barba blanca que parecía haber estado esperándola. Su mirada sabia y amable la tranquilizó. —¿Vienes en busca de un amigo perdido? —preguntó el anciano con una sonrisa. Elisa sintió con determinación y le mostró el mensaje que había encontrado en la calle. El anciano leyó el mensaje y asintió. —Te guiaré en tu viaje para encontrar a tu amigo —dijo. —Pero ten en cuenta que el camino no será fácil y deberás demostrar tu determinación y valentía en el camino. Elisa aceptó con gratitud y siguió al anciano a través del bosque. El camino se volvió más extraño a medida que avanzaban. —Árboles luminiscentes arrojaban destellos de luz y criaturas mágicas observaban con ojos curiosos. Elisa estaba en un mundo que parecía sacado de un cuento de hadas. Llegaron a la base de una colina cubierta de flores resplandecientes y el anciano se detuvo. —Aquí es donde comienza tu verdadero viaje —le dijo. —Debes subir esta colina y llegar al cielo, donde encontrarás a aquellos que rigen las reglas del más allá. Elisa sintió con determinación y comenzó a ascender la colina. Cada paso era una lucha, pero su amor por Woody la impulsaba a seguir adelante. El camino estaba lleno de desafíos y pruebas, pero Elisa no se rindió. A lo largo de su ascenso, conoció seres mágicos que le ofrecieron sabiduría y ayuda. Elisa continuó ascendiendo la colina, luchando contra la fatiga y el desaliento. Cada paso la acercaba un poco más al cielo, donde esperaba encontrar a los seres que podrían ayudarla a traer a Woody de vuelta. La luz de la luna iluminaba su camino, guiándola a través de la oscuridad de la noche. Finalmente, llegó a la cima de la colina y ante ella se extendía un paisaje celestial. Estaba rodeada de nubes doradas y un suave resplandor llenaba el aire. En el centro de este maravilloso lugar se alzaba un imponente palacio de cristal, que parecía estar suspendido en el cielo mismo. Elisa se acercó al palacio con el corazón latiendo con fuerza. Ante las puertas de cristal, dos guardianes imponentes la detuvieron. Eran criaturas con alas y ojos luminosos, con una presencia majestuosa. —¿Qué asunto te trae a nuestro reino, humana? —preguntó uno de los guardianes con una voz profunda y resonante. Elisa se adelantó y le explicó su búsqueda para traer de vuelta a su amado amigo canino, Woody. Le mostró el mensaje misterioso y le habló de su profundo amor por su compañero de cuatro patas. Los guardianes intercambiaron miradas y luego miraron a Elisa con compasión. —Tu amor por tu amigo es evidente, pero las reglas del más allá son estrictas —dijo el otro guardián. No es sencillo devolver la vida a los seres queridos. Elisa suplicó, prometiendo hacer cualquier cosa, sacrificar lo que fuera necesario con tal de tener a Woody a su lado de nuevo. La determinación y la devoción en sus ojos conmovieron a los guardianes. Finalmente, uno de los guardianes habló, —Hay una manera, pero es peligrosa y requiere un viaje más allá de este reino. Deberás convencer a los tres gobernantes del cielo para que aprueben el retorno de tu amigo. Los guardianes le dieron indicaciones sobre cómo encontrar a estos tres gobernantes y le advirtieron de los peligros que le esperaban en su búsqueda. Elisa aceptó con gratitud y se despidió de los guardianes. A medida que Elisa avanzaba en su búsqueda para traer a Woody de vuelta a la vida, su mente se llenaba de recuerdos de los momentos en los que su querido perro había sido su apoyo incondicional durante tiempos difíciles. Recordó una época en su adolescencia cuando enfrentaba problemas en la escuela y problemas familiares. Se sentía aislada y herida, con un nudo de tristeza en el corazón. Durante esas noches oscuras, Woody se acurrucaba a su lado y le brindaba consuelo con su presencia leal y amorosa. Sus ladridos y caricias la hacían sentir menos sola y su mirada comprensiva parecía decirle, Estoy aquí contigo. Elisa también recordó un momento especialmente difícil en su vida cuando perdió a su abuela. Woody, siempre atento a sus emociones, pasó horas a su lado, dejando que las lágrimas de Elisa empaparan su pelaje mientras ella compartía sus recuerdos y sentimientos con él. La compañía de Woody le proporcionaba un alivio emocional inestimable y, poco a poco, encontró consuelo en el cariño de su amigo Canino. Cuando se mudó a una nueva ciudad para la universidad, Elisa experimentó la soledad de la vida en un lugar desconocido. Woody se convirtió en su compañía constante, explorando juntos parques y calles, haciendo amigos y compartiendo nuevas experiencias. La presencia de Woody la ayudó a superar la ansiedad y la tristeza que a menudo la invadían. Con cada recuerdo, Elisa se daba cuenta de la profunda importancia de Woody en su vida. Su amigo Canino había estado a su lado en los momentos de felicidad y en las horas más oscuras, ofreciéndole un apoyo inquebrantable que la había ayudado a superar obstáculos y sanar heridas emocionales. La determinación de Elisa por traer a Woody de vuelta a la vida se fortalecía con cada recuerdo. Sabía que no podía rendirse en su búsqueda, que debía luchar por el regreso de su amigo leal, porque él había sido su salvación en tiempos de necesidad. A medida que Elisa avanzaba en su viaje a través del mundo celestial, notaba un patrón en el comportamiento de los seres que habitaban ese reino. Era un mundo donde los animales eran los seres más respetados y queridos por encima de todos los demás. Los animales en este reino poseían una sabiduría y una conexión con la naturaleza que los hacía ser vistos como seres especiales. Eran considerados guardianes de la armonía y el equilibrio en el cielo. Las aves llenaban el cielo con sus cantos melodiosos, los leones y los tigres caminaban en paz con otros animales, y los delfines jugaban en los ríos cristalinos. La razón detrás de esta reverencia hacia los animales se remontaba a la creencia de que los lazos entre humanos y animales eran sagrados. Se creía que los animales eran guardianes de las almas humanas y que, a través de la interacción con ellos, los humanos encontraban su verdadera esencia. Cada vez que Elisa se cruzaba con uno de estos seres especiales, experimentaba una sensación de paz y conexión. Los animales no solo eran respetados, sino que también se les brindaba el poder de la palabra y la razón. Podían comunicarse con los humanos y ayudarlos en sus viajes. Un lobo que cruzó el camino de Elisa le contó sobre su relación con su propia dueña y cómo la había ayudado a superar la soledad en sus noches más oscuras. Un búho sabio compartió historias de cómo había guiado a los perdidos en busca de respuestas. Cada uno de estos encuentros fortalecía la determinación de Elisa en su búsqueda. A medida que avanzaba en su viaje, Elisa comprendía la importancia de los lazos entre humanos y animales y cómo Woody también había sido un compañero que le había enseñado a amar y ser amada. Esta conexión especial entre especies resaltaba la necesidad de reunirse con su amigo Canino y recuperar la armonía que había perdido. Después de un arduo viaje a través del mundo celestial, Elisa finalmente llegó al corazón del reino de los cielos, donde se encontraba el majestuoso palacio de los gobernantes. Las torres del palacio se alzaban hacia el cielo como espejismos y el resplandor dorado que los rodeaba daba la impresión de que estaban suspendidos en una realidad distinta. Elisa se presentó ante las puertas del palacio y fue recibida por dos guardianes majestuosos que la llevaron al interior. El vestíbulo estaba adornado con frescos que representaban la armonía entre humanos y animales y una cálida luz llenaba el ambiente. Elisa sintió un respeto profundo por el lugar que se reflejaba en su rostro mientras avanzaba por los pasillos. Finalmente, llegó a una gran sala donde los tres gobernantes del cielo la esperaban. Eran criaturas impresionantes, cada una con sus propias características únicas. Uno tenía el aspecto de un fénix majestuoso, con plumas de colores resplandecientes. Otro era un elefante alado con ojos llenos de sabiduría. Y el tercero era un delfín con aletas luminosas y una voz que calmaba incluso las almas más inquietas. Elisa se inclinó ante ellos con humildad y comenzó a contar su historia. Les habló de su amistad con Woody, de cómo el perro había sido su apoyo incondicional en los momentos más oscuros de su vida. Explicó cómo Woody había traído alegría a su mundo y le había enseñado el significado del amor verdadero. Los gobernantes escucharon con atención y simpatía y luego intercambiaron miradas entre ellos. El fénix habló primero, la relación entre humanos y animales es sagrada. Entendemos la profundidad de tu amor por tu amigo canino. Sin embargo, devolver la vida aún se requiere un equilibrio delicado. Debes demostrar que estás dispuesta a sacrificar algo de valor en tu propio mundo. El elefante alado continuó, has llegado lejos y has demostrado valentía en tu búsqueda. Pero debes superar una última prueba para probar la sinceridad de tu deseo. El delfín concluyó, debes enmarcarte en un viaje al rincón más oscuro de tu propia alma y liberar un dolor que has estado guardando. Solo así podrás traer de vuelta a tu amigo. Elisa sintió con determinación, aunque sabía que enfrentar su dolor más profundo sería la prueba más difícil de todas. Elisa estaba decidida a enfrentar su dolor más profundo y completar la última prueba que los gobernantes del cielo le habían impuesto. Sabía que era la única forma de demostrar su compromiso para traer a Woody de vuelta a la vida. Para emprender este viaje al rincón más oscuro de su alma, se retiró a un lugar tranquilo en el palacio, donde la luz de la luna iluminaba una habitación con paredes de cristal que reflejaban sus pensamientos y emociones. Respiró profundamente y cerró los ojos, permitiéndose adentrarse en sus recuerdos más dolorosos. Las lágrimas comenzaron a brotar mientras recordaba el día en que perdió a su abuela, una figura importante en su vida que la había criado con amor y cuidado. La pérdida había dejado un agujero en su corazón que nunca se había curado por completo. A medida que las imágenes de su abuela y los momentos compartidos se desplegaban en su mente, Elisa sintió una profunda tristeza. Pero, de alguna manera, sabía que debía liberar ese dolor para poder continuar. Recordó una carta que su abuela le había escrito poco antes de fallecer, llena de palabras de amor y sabiduría. La carta estaba guardada en una caja en el ático de su casa. Decidió que era el momento de abrirla y confrontar sus emociones. Con la determinación de completar la última prueba, Elisa se dirigió a su antiguo hogar y subió al ático. La caja con la carta de su abuela estaba cubierta de polvo, como un testigo silente de su dolor guardado. Al abrir la carta, las palabras escritas a mano de su abuela le recordaron el amor y la fuerza que le había transmitido. Lágrimas de liberación rodaron por las mejillas de Elisa mientras leía la carta en voz alta. En ese momento, sintió un peso desvanecerse de su corazón. El dolor que había estado guardando durante tanto tiempo empezó a ceder, dejando espacio para sanar. De vuelta en el palacio de los gobernantes, Elisa compartió su experiencia con los tres seres sabios. Les habló de cómo había liberado su dolor y enfrentado sus emociones más profundas. Los gobernantes asintieron en aprobación y reconocieron su valentía. A medida que Elisa se acercaba al momento crucial de su búsqueda para traer a Woody de vuelta a la vida, una duda comenzó a acecharla. La idea de que su perro pudiera quedarse en el mundo celestial se apoderó de su mente, y la angustia se mezcló con su determinación. La historia de los animales amados y respetados en ese reino celestial la hizo pensar en la posibilidad de que Woody pudiera encontrar la felicidad y la paz allí. ¿Era egoísta querer traerlo de vuelta al mundo terrenal? ¿Debería permitirle quedarse en un lugar donde era tan querido y respetado? Elisa se debatía entre el deseo de tener a Woody de regreso a su lado y el amor inmenso que sentía por él, lo cual la llevaba a querer lo mejor para su amigo. Pero una sensación de incertidumbre la invadía. ¿Sería lo correcto tratar de cambiar el destino de Woody? ¿O debía dejar que encontrara su paz en ese mundo mágico? La duda la acompañó mientras se preparaba para enfrentar a los gobernantes del cielo. A pesar de su compromiso de hacer todo lo necesario para traer de vuelta a Woody, una pregunta persistente rondaba su mente. ¿Era realmente lo mejor para su querido amigo Canino? Elisa se encontraba frente a los tres gobernantes del cielo, quienes esperaban atentamente su petición. La duda que había estado atormentándola la acompañaba como una sombra, y aunque su determinación seguía siendo fuerte, no podía evitar cuestionar la elección que debía hacer. El fénix, el elefante alado y el delfín la observaban con miradas sabias y comprensivas. Elisa se tomó un momento para recoger sus pensamientos y luego comenzó a hablar con sinceridad. Respetados gobernantes del cielo, vengo ante ustedes en busca de una petición. Mi amado amigo Canino, Woody, me acompañó a lo largo de mi vida y me brindó amor, apoyo y alegría en los momentos más oscuros. Su presencia fue un faro de esperanza en mi mundo. Sin embargo, también entiendo que en este reino celestial, los animales son amados y respetados como guardianes de la armonía. Un silencio llenó la sala mientras los gobernantes escuchaban con atención. Me debato con una pregunta que me consume. ¿Es egoísta querer traer a Woody de vuelta a la vida en mi mundo o debería permitirle encontrar la felicidad y la paz aquí, donde es tan querido y respetado? Mi amor por él es inmenso, pero también quiero lo mejor para mi fiel amigo. Aprecio profundamente la belleza y la armonía de este reino celestial y sé que aquí encontraría un hogar lleno de amor y respeto. Por eso, les pido orientación en esta decisión trascendental. El fénix, el elefante alado y el delfín intercambiaron miradas y luego se sumieron en un silencio pensativo. Finalmente, el elefante alado habló con voz solemne. Tu dilema es comprensible y tu amor por Woody es evidente. Sin embargo, debes recordar que en el reino celestial los lazos entre humanos y animales son sagrados. Aquí, los animales son guardianes de las almas humanas y se les otorga el poder de la palabra y la razón. Aunque Woody es amado por ti, su misión como guardián de las almas no ha terminado. El fénix continuó, tu amor por tu amigo canino es loable y tu determinación es admirable. Pero en esta encrucijada, debes comprender que el destino de Woody está intrínsecamente ligado a ti. Si decides que regrese contigo, será una elección que le brindará un nuevo propósito y una renovada felicidad. La decisión está en tus manos. El delfín concluyó, el lazo entre humanos y animales es un regalo precioso. A través de tu amor y tu comprensión, puedes ofrecer a Woody un hogar donde continuará su misión de cuidar y amar. La elección es tuya y debes tomarla con sabiduría y amor en tu corazón. Elisa agradeció a los gobernantes por su orientación y tomó su decisión con una sensación de claridad. Sabía lo que debía hacer. Elisa salió del palacio de los gobernantes con una determinación renovada. Había escuchado las palabras sabias de los gobernantes y había tomado su decisión. Sabía que su amor por Woody era tan profundo que deseaba brindarle la oportunidad de volver a su lado, de seguir compartiendo momentos y alegrías en el mundo terrenal. Estaba dispuesta a sacrificar algo de valor, tal como le habían indicado, para hacer lo posible. De regreso en el mundo celestial, comenzó a buscar la forma de cumplir con el sacrificio requerido. Fue entonces cuando se encontró con el lobo sabio que había conocido en su viaje. El lobo le contó sobre una antigua fuente mágica que existía en las profundidades del reino celestial, cuyas aguas tenían el poder de otorgar una segunda oportunidad en la vida. Guiada por el lobo, Elisa emprendió un nuevo viaje hacia lo desconocido. Descendieron por colinas y cruzaron ríos, enfrentando desafíos y obstáculos a medida que se adentraban en el territorio de la fuente mágica. Finalmente, llegaron a un claro en el bosque donde se encontraba la fuente, iluminada por un brillo dorado. Elisa se arrodilló junto a la fuente y sumergió sus manos en las aguas mágicas. Cerró los ojos y concentró su mente en su deseo más profundo, en la esperanza de que Woody pudiera volver a la vida. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras sentía la energía de la fuente llenándola. Cuando finalmente se retiró de la fuente, las aguas habían adquirido un brillo especial. Supo que había logrado su cometido y que tenía el poder necesario para traer a Woody de vuelta a la vida. Sin embargo, también sabía que debía actuar con prudencia y sabiduría para no interferir con el destino de su amigo. Con el corazón lleno de esperanza, Elisa regresó al palacio de los gobernantes, llevando consigo las aguas mágicas de la fuente. Les explicó su elección y su deseo de traer de vuelta a Woody. Los gobernantes la observaron con una mezcla de aprobación y comprensión. Finalmente, el fénix habló. Tu determinación y tu amor por tu amigo son evidentes, dijo. Has demostrado que estás dispuesta a hacer lo necesario. Con las aguas mágicas de la fuente, puedes otorgar a Woody una segunda oportunidad en la vida. Pero recuerda, una vez que lo hagas, su destino estará en tus manos. Elisa sintió con gratitud y se preparó para llevar a cabo el ritual que traería a Woody de vuelta a la vida. Estaba a punto de embarcarse en la última etapa de su viaje. Una etapa que sería la más importante y emotiva de todas. Elisa se preparó cuidadosamente para llevar a cabo el ritual que traería a Woody de vuelta a la vida. Sabía que era un proceso delicado y que debía actuar con atención y amor. Llevó consigo las aguas mágicas de la fuente hasta el lugar donde Woody había sido sepultado, bajo un antiguo árbol en el jardín de su hogar. La noquia estaba llena de estrellas y la luna derramaba su luz suave sobre el lugar. Elisa colocó las aguas mágicas sobre la tumba de Woody y comenzó a recitar palabras de amor y gratitud. Woody cerró los ojos y se sumergió en su profundo deseo de tener a su amigo de vuelta. A medida que las palabras fluyeron de sus labios, las aguas mágicas comenzaron a brillar intensamente. Una luz cálida rodeó la tumba y un suave viento susurró a su alrededor. Elisa sentía una conexión profunda con Woody en ese momento, como si estuviera en dos lugares a la vez, en el mundo terrenal y en el reino celestial. De repente, un latido resonante comenzó a llenar el aire, como el corazón que volvía a latir. La tierra bajo la tumba comenzó a moverse y Elisa contuvo la respiración. Poco a poco, la tierra se separó y Woody emergió, vivo y lleno de vitalidad. Elisa se arrojó a sus brazos, llorando de alegría mientras abrazaba a su amigo canino. Woody ladró con entusiasmo y la miró con ojos llenos de amor y gratitud. Habían logrado superar todas las pruebas y desafíos, y ahora estaban juntos de nuevo. La noticia de este milagro se extendió rápidamente por el reino celestial, donde los animales eran considerados guardianes de la armonía. Los seres mágicos y los animales se reunieron para celebrar el regreso de Woody a la vida, reconociendo la valentía y la determinación de Elisa. Elisa y Woody pasaron tiempo en el reino celestial, donde experimentaron la belleza y la armonía de ese mundo. Se dieron cuenta de la importancia de su amor y la forma en que habían superado todas las pruebas juntos. Finalmente, llegó el momento de la despedida. Elisa sabía que debían regresar al mundo terrenal, donde tendrían una segunda oportunidad para compartir sus vidas. Con un último abrazo y lágrimas de gratitud, Elisa y Woody tomaron las aguas mágicas de la fuente y emprendieron el viaje de regreso a su hogar. El regreso al mundo terrenal fue emocionante y significativo. Elisa y Woody habían experimentado una aventura extraordinaria que fortaleció su vínculo y su amor. Sabían que su amistad trascendía las fronteras de ambos mundos y estaban agradecidos por la segunda oportunidad que habían recibido. Elisa y Woody regresaron al mundo terrenal con una profunda gratitud en sus corazones. La segunda oportunidad que habían recibido para estar juntos había fortalecido aún más su vínculo. La experiencia en el reino celestial había cambiado sus vidas para siempre y ahora enfrentaban un futuro lleno de promesas y aventuras. A medida que los días pasaban, Elisa y Woody apreciaban cada momento juntos. Compartían paseos por parques llenos de risas y exploraban nuevos lugares juntos. Habían aprendido a valorar aún más la compañía del otro, sabiendo que su amor trascendía las fronteras entre mundos. Elisa también se dio cuenta de que la experiencia en el reino celestial había cambiado su perspectiva sobre la vida y la importancia de las relaciones entre humanos y animales. Se convirtió en una defensora apasionada de los derechos de los animales y comenzó a trabajar en un refugio para perros y gatos abandonados. Woody la acompañaba en su labor, brindando amor y apoyo a los animales necesitados. Con el tiempo, Elisa y Woody envejecieron juntos, pero su amor y su vínculo permanecieron inquebrantables. A medida que Woody se volvía más anciano, Elisa estaba allí para brindarle el mismo apoyo y cariño que él le había dado durante toda su vida. Cuidaron el uno del otro hasta el final de sus días. Cuando llegó el momento de la despedida, Elisa acarició a Woody con ternura y lágrimas en los ojos. Sabía que su amigo canino había vivido una vida plena y feliz gracias a su amor y cuidado y que ahora era su turno de dejarlo ir. Woody cerró los ojos y partió con la misma dignidad y serenidad que había demostrado en vida. Elisa enterró a Woody en el jardín, bajo el mismo árbol donde había realizado el ritual para traerlo de vuelta a la vida. Sabía que su amor trascendía la muerte y que, de alguna manera, siempre estarían unidos. Con el tiempo, Elisa continuó su trabajo en el refugio de animales, honrando la memoria de Woody y compartiendo su amor con otros seres necesitados. Siempre llevó consigo las enseñanzas y las experiencias que había adquirido en el reino celestial, recordando que el amor y la amistad son regalos preciosos que pueden trascender fronteras y desafíos. La historia de Elisa y Woody se convirtió en una leyenda en su comunidad, recordando a todos que el amor entre humanos y animales es un lazo sagrado que puede cambiar vidas y superar cualquier obstáculo. Y así, la historia de Elisa y Woody llegó a su emotivo desenlace, una historia de amor, determinación y amistad que demostraba que incluso en los lugares más inesperados, los lazos entre humanos y animales pueden ser eternos.